La Fiscalía del Supremo se revela contra la amnistía planteará una cuestión de inconstitucionalidad. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al Tribunal que condenó por sedición y malversación a los independentistas catalanes y al instructor del 1 de octubre, Pablo Llarena, que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías antes de aplicar la futura ley de amnistía en la que ya trabaja el Gobierno. Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que aquí se está hablando de cosas que no están ocurriendo. Es decir, una cosa es el deseo que pueda tener Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y todo el mundo para mantenerse en el poder y otra cosa es luego lo que vaya a ocurrir. Es decir, estamos poniendo en boca del presidente del Gobierno una ley de amnistía pero él no ha dicho ni mu de este asunto. Bueno, lo que están intentando efectivamente es evitar a toda costa el término. Es que yo te voy a ser muy claro. Es decir, la ley de amnistía se podría incluso aprobar como proposición de ley antes de que Sánchez sea investido. Es decir, si los independentistas, por ejemplo, ponen encima de la mesa esto como condición, le dirían, mira, Sánchez, esto se tramita como proposición de ley de un grupo parlamentario. Se lleva al Congreso por la vía rápida y se aprueba la ley de amnistía. Una ley de amnistía que su redacción sería algo así como que... Porque se están diciendo muchas tonterías. Se está diciendo que es que una amnistía es considerar que un delito no ha ocurrido. No, 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 no. Vamos a ver. Una amnistía es perdonar un delito que ha sido flagrante y manifiesto. Antes de su condena y de eso, que si no sería un indulto, efectivamente, se perdona. Porque aquí en este país hemos amnistiado, hemos perdonado a genocidas, a torturadores, a terroristas, por el bien común. Y que sepamos, Pudemón, de momento no han matado a nadie. Entonces, si quieren proponer eso, que lo propongan en el Congreso, que lo estudie cada diputado, que vote en conciencia y que se ciña, si se tiene que ceñir, a los hechos que ocurrieron en el 1 de octubre. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esta ley de amnistía, o en este, como acaben haciéndolo, además de Pudemón y los tres fugados, es que hay 200 tíos de la Generalitat, directores generales, secretarios, no sé qué, que participan en el rollo y están acojonados. Porque a esa gente le van a meter una pasta, le van a meter ahí un tinglao, y estos están defendiendo que 200 que se metieron en la locura aquella del referéndum ilegal salgan limpitos. ¿Por qué? Porque no son los tres tíos que están en Bruselas, es que hay un montón de gente que están acojonados porque están en un proceso. Entonces, esto dice, eh, borrón y cuenta nueva. Eso se ha hecho toneladas de veces en nuestro país y en otros sitios. Ahora, resulta que parece, y yo me tiendo a pensar, que es inconstitucional. Ahora la gente dice, no, vamos a ver, bueno, pues poner encima de la mesa un texto, te lo hace Juan Carlos, y entonces ya lo vemos. Ahora, todo este calentamiento preventivo, o sea, lo entiendo perfectamente, porque la gente no quiere que pase sin pena ni gloria y que vayan calentando el ambiente. Todo el mundo dice, oye, 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 a ver qué vais a traer, y por tanto, cuidadito, y en esas estamos, a ver qué traen.